Estamos convencidos de que somos la centralidad política de este país y no estoy hablando de centro, de izquierda o de derecha, sino el partido capaz de, por un lado, ser la única alternativa al Partido Popular, pero sobre todo recoger el sentir de la mayoría de españoles que quieren cambio, pero que quieren solvencia, que quieren seguridad, que quieren experiencia.